Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Cómo usar la aspirina para eliminar manchas de la cara y las marcas del acné. Es bien conocido que la aspirina actúa como un analgésico, que desde que fue inventada en el año 1853 se ha encargado de calmar dolores y ha reducido las fiebres. Además, actúa como un anticoagulante, recomendado para personas que sufren problemas cardiovasculares. Pero, no solo tiene esas propiedades con las que estamos bien familiarizados. La aspirina puede utilizarse para hacer una máscara facial que te ayudará a reducir la aparición de cicatrices, arrugas y las marcas del acné. ¿Qué? Quizás ya estés preguntándote, cómo usar la aspirina para eliminar manchas de la cara y tratar las marcas del acné. Ingredientes 5 aspirinas trituradas 1 cucharada de yogur natural 2 cucharaditas de miel Preparación Lava la cara con un limpiador suave y luego, seca. Humedece un paño limpio con agua, colócalo en el microondas entre 15 y 30 segundos. Coloca la toallita calentada sobre la cara durante 10 minutos, y luego sécala. Así, abrirás los poros para absorber la bondad de la máscara. Modo de aplicación Aplica la máscara sobre tu rostro y déjala por 30 minutos. Enjuaga con agua fría, sécala y aplica la crema hidratante que más te guste. Con estas recomendaciones para saber usar la aspirina para eliminar manchas de la cara y revertir las marcas del acné, esperamos que disfrutes de todas sus ventajas. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. wartes Eres 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 Gracias.